Las chilenas volvemos a encabezar un nuevo ranking. Sin embargo, no es algo de lo que podemos estar orgullosas. Y es que somos las más fumadoras de Latinoamérica, según el Atras Mundial del Tabaco. Mal récord para nosotras. Efectivamente, yo fumo, pero lo estoy tratando de dejar. De hecho, cuando quedé embarazada, lo dejé por tres años. Y producto de una tontera lo retomé, pensé que lo tenía controlado y no. Creo que es un récord bastante nefasto, no es muy halagador, bastante poco sano también. Desde el punto de vista de salud pública me parece mal, porque se gastan muchos recursos, porque sí o sí tienes problemas y puedes desembocar en un cáncer, sin embargo, encuentro sexo en la mujer que fuma. Y es que nosotras en Mujeres Primero quisimos saber quiénes son los fumadores de nuestra televisión y que tienen o tuvieron el tabaco entre sus vicios. Nos fumó y me sorprende igual que sean las más fumadoras de Latinoamérica. O sea, igual somos un país lleno de vicio, en general. Soy fumadora social, como poquitita, así cuando, no sé, me invitan a alguna casa a tomarme algo, me fumo un cigarrito. Fumo en compañía, así sola de salida fumando un cigarro, no me llama mucho la atención. ¿Cigarro? Sí. No soy fumadora y me carga la gente que fuma. Cigarrillo no dejé de fumar hace como 10 años, pero a mí me gusta lavarlo. Yo no fumo, yo en la personal creo que es un pésimo hábito. Fumo cada vez menos porque acá no se puede fumar. Entonces de repente salimos y pagamos dos pitiays y volvimos a entrar al estudio, entonces vamos bajando la cuota de nicotina. Y es que las mujeres somos las más fumadoras con una prevalencia del 37%. Sin embargo, el consumo diario de cigarros en los hombres es del 44%. Unos dos o tres podría ser durante el día. Y cada vez menos porque lo quiero dejar. Hice uno, seis cigarros. Antes de tener a mi hija me fumaba una cajitía diaria. Ahora cuatro cigarros, cinco cigarros durante el día. Si salgo pueden ser diez, si me quedo en mi casa pueden ser dos. Si grabo acá de repente ni uno en todo el día, soy súper variable. Muchos justifican la acción de fumar como una forma de relajo y para poder desestresarse. Sin embargo, otros asumen a sí mismos como adictos a la nicotina. En mi departamento no fumo cuando estoy en mi casa. Solamente cuando salgo o de repente cuando estoy ansiosa puede ser. Soy más fumadora social. No fumo tanto sola en mi casa, no, porque no lo hago. Sino que cuando estoy con un amigo, de repente con un almuerzo, en situaciones más sociales. La mayoría de las mujeres que fuman comienzan desde pequeñas, entre los 13 y 15 años. Alguna fumé cuando salía, cuando tomaba algo por ahí, con un amigo y eso. Pero nunca creo que con suerte alguna vez me compré una cajetilla de 10 y regalé 8. Y aunque en Chile muchos crean que el precio de los cigarros es caro, le contamos que nuestro país tiene uno de los precios más económicos del mundo en comparación a otras naciones de Latinoamérica. Estamos en el número 45 de 170 países. En Chile anualmente mueren 14.000 personas por causas relacionadas con el cigarro. Es por eso que las leyes están cada vez más estrictas con este tema, por lo que se han subido los impuestos al tabaco y se prohíbe fumar en lugares públicos. Es agradable salir a una fiesta, a una discoteca y después como la ropa que esté sin olor a cigarro. No sé, también por ejemplo con mi hija cuando salgo que no haya alguien tirándole el humo en la cara. Entonces es bueno en ese sentido. Me da mucho asco el olor a cigarro, me carga el humo, todas esas cosas. Y es que la ley anti-tabaco también afectó a muchos famosos fumadores. El periodista Rafael Cavada, por ejemplo, fuma dos cajetillas diarias, pero posee la conciencia de que los demás no tienen por qué padecer los rigores de su vicio cuando está en lugares cerrados. Sin embargo, Carlos Caselli cree que el prohibir cosas no es la solución y que hay que educar o enseñar antes de reprimir a los fumadores. La actriz Delfina Guzmán es otra que se vio perjudicada con la ley anti-tabaco, quien se debate entre el bien común y su vicio privado. Sin embargo, no le quedó otra que salir a fumar al aire libre. Muchos famosos son los que tienen como su vicio el cigarro, pero al parecer están muy conscientes del daño que ocasiona. ¡Suscríbete al canal!